¡Suscríbete! 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 Mas de uno el que se pregunta que Bruno donde se encuentra Que donde se deje coger seguro que lo revienta Pero es que el río corrientoso suena cuando se acrecienta Bruno puede andar con uno y usted no se da de cuenta Y usted no se da de cuenta, él es dueño de lo ajeno Y en cualquier lado se presenta, la pone picantosita Igualito a la pimienta, cuando cobra sus quehaceres No se baja de cincuenta, y vive como el murrupo Lleno cuando se alimenta Lleno cuando se alimenta, se la pasa parrandeando Y vive de fiesta en fiesta, esperando quien se duerme Y que ocasión se le presta, por eso vive marchao Con jeans y camisetas, él se come hasta una mano No repara ni respeta No repara ni respeta, es que la que se descuide Queda como una buceta, y muchos viven contentos Después que llevan macetas, pero él come a donde sea Así no tenga boleta, es que esto se pone duro Cuando el nudo se le aprieta Cuando el nudo se le aprieta, como Bruno anda pegando Yo sé que ando su receta, encontrar a mi vecino Me atrevo a echarle una apuesta Que Bruno en estos momentos, en su cama echa una siesta Y allá le dejo el callao, pa' que le quede la muestra